Es día de lavandería, mi ropa solamente son estos dos, yo no sé que está haciendo ropa por todo el suelo, aquí es de mis hijos creo, toda esa ropa es de mis hijos que necesitan levantarla, así es que ellos se van a encargar de eso. El día de ayer mi esposo puso a lavar sus pantalones y se le olvidó ponerlos en la secadora, así es que los vamos a volver a lavar y esto usualmente sucede cuando nos ponemos a lavar ya muy noche. Así es que, y si yo me encargo de la ropa del trabajo de él, pero hay veces que él también se encarga de su ropa, no solamente lo hago yo, creo que todos tenemos que ayudar, así es que hoy es día de limpieza. Si estás lista para agarrar toda esta motivación conmigo, ah, antes de ponerlo, yo utilizo el vinagre para, en vez de el suavitel, aún así compro suavitel porque hay veces que sí me gusta utilizarlo, pero cuando lavo la ropa, por ejemplo, del trabajo de mi esposo, las toallas, especialmente las toallas, siempre le pongo el vinagre destilado blanco que necesito ponerle más, también necesitamos lavar estos, por eso es que está así, porque aquí hay veces que poníamos el suavitel, pero bueno, como se quedó en la noche, tenemos que limpiar, si lo voy a estar poniendo a alta velocidad, en agua caliente, alta velocidad y ropa muy pesada por una hora y media. Y en lo que eso se está lavando, vamos a escoger esta ropa, allá están las toallas también y como bien les menciono, mis hijos se van a encargar de su ropa. ¡Feliz jueves! Ya estamos bien cerquitas del fin de semana, el día de hoy les traigo una motivación con bastante limpieza de varios días, no crean que solamente es un día, vamos a estar también organizando todas mis decoraciones de Halloween y no me la van a creer, pero vamos a deshacernos de bastantes decoraciones de Halloween que ya no voy a utilizar, mis hijos ya están grandes, ya puedo empezar a agarrar más decoraciones que sean más de vidrio, más de cerámica. Creo que cuando tus hijos son pequeños también lo puedes hacer, pero es un poco más peligroso porque andan corriendo, andan jugando, los llegan a quebrar y no es tanto por la pieza, sino porque se puedan lastimar, entonces muchas de estas decoraciones son de la tienda del dólar, son decoraciones que no son de vidrio, son de plástico, son decoraciones que si se llegaban a caer no se iban a romper y eran muy prácticas, pero creo que ya se llegó la hora de transicionar a otro tipo de decoraciones y eso es lo que voy a estar compartiéndoles el día de hoy, que aunque siempre he dicho que he estado depurando todo este año, de hecho desde el año antepasado empecé con esa depuración a vivir un poco más minimalista, sé que el minimalismo es completamente diferente para todos, para mí las decoraciones de estación de Halloween, Navidad, Otoño, incluso el Día del Conejo no me molesta tener bastantes, aunque sí quiero estar cambiando de algunas decoraciones este año. Ok, más o menos tengo estos dos botes, sí me voy a estar quedando con estas cosas, se miran mucho pero obvio todo va a caer en un solo contenedor, la mayoría de todas estas decoraciones las voy a estar donando, con excepción de algunas arañas, esa canasta la utilizo para dar dulces, vamos a estar haciendo DIYs, esos que estuve haciendo los DIYs también, me voy a estar deshaciendo de ellos y de algunos disfraces, algunos sí me voy a quedar con ellos porque sí los utilizamos, pero ya lo que son disfraces pequeños como los que eran de mis hijos, eso sí los vamos a estar vendiendo o regalando. Aquí está todo lo que voy a regalar, lo puse en este orden porque le voy a preguntar a mi hermana a ver si ella lo quiere, pueden ver que es bastantes cosas de las que me voy a deshacer, solamente me quedé con estos disfraces, que sí los utilizamos y todos esos los vamos a estar igual regalando o vendiendo, estos de acá son para hacer DIYs, ahora lo vamos a estar haciendo en el convivio que voy a estar teniendo con mi familia, que vamos a estar cortando calabazas, haciéndole caritas, entonces para que los niños tengan actividades, solamente me quedé con estos artículos, sé que están en dos contenedores pero todo va a caber en uno solo, así es que al final solamente me quedé con dos porque uno lo voy a utilizar para decoraciones adentro de casa y el otro lo voy a estar utilizando para las decoraciones que estuve poniendo en la parte de afuera, estos artículos de acá los dejé aquí porque los voy a estar agregando afuera, no recordaba que tenía todas estas arañas y no las utilicé, así es que se las voy a estar colocando, esos son unos vampiros que estuve haciendo DIY que les voy a dejar el video en cómo es que los hice, no estoy segura si los voy a estar utilizando y no estoy segura si me voy a quedar con estos o se los voy a regalar a mi hermana, igual a ella también le encanta hacer DIY, utilizar todas esas cositas, hacer convivios con los niños, tiene niños más pequeños, entonces pueden hacer actividades para el mes de octubre. Y aunque estoy aguardando de nuevo todas las decoraciones en los contenedores, las vamos a estar utilizando porque sí voy a estar decorando un poco, va a ser súper mínimo, sé que ya estamos a vuelta de la esquina para Halloween, pero igual como les mencioné vamos a tener un convivio este fin de semana y quiero que mi familia o al menos los niños que disfruten, los niños que están más pequeñitos van a venir disfrazados, entonces creo que va a ser un fin de semana, un convivio muy padre especialmente para los niños, igual para mí porque a mí también me encanta cómo se miran las decoraciones, igual no son decoraciones como que con mucho miedo, pero igual primero quería organizarlas en un solo contenedor para saber qué era lo que me iba a caber en los contenedores. Ya se quedaron dos vacíos, solamente me quedé con uno, como quien dice, porque el otro es, bueno, dos. Estas son más decoraciones para adentro, esto es los disfraces, todavía me hace falta poner esto en la parte de afuera, pero igual eso va a caber en esta canasta o en este contenedor. Probablemente las voy a estar utilizando, pero simplemente quería más o menos mirar cómo es que voy a estar aguardándolas, así es que esto es basura, basura. Y todo esto, como bien les menciono, me deshice de todo eso. Esas igual las voy a guardar estar utilizando también, porque son telaraña, eso siempre sí se utiliza, pero así quedamos con las decoraciones de Halloween. Levantaron la ropa mis hijos, solamente quedó lo de nosotros y de cocina. Se pusieron a lavar ellos, eso es lo que pasa cuando están en vacaciones. La ropa del trabajo de mi esposo ya se secó, pero ahora tengo que esperarme hasta que ellos terminen de lavar, porque tengo ropa y no quiero poner mi ropa, que luego ellos empiezan a lavar y lo mío se queda. Lo que sí vamos a poner a lavar ahorita son las toallas, así es que vamos a sacar esta ropa. Ya tenemos como algunos tres días limpiando el piso, lo he hecho en secciones, no crean que lo estuve en todo en un día, traté, pero me han salido algunas otras cosas, solamente quiero que más o menos vean la diferencia. Son las líneas, lo que estamos limpiando todo la lechada que va entre las rendijas del piso para pegar. Yo estoy utilizando este, no exactamente tienes que utilizar el mismo producto. Sé que he mirado algunas reseñas de que se le puede quitar lo que es todo la lechada, pero a mí yo ya tengo como algunas tres, cuatro veces con esta que lo he hecho y creo que siguen igual. Creo que dependiendo qué tanto lo dejes, yo simplemente le pongo y lo he estado dejando como algunos 15 minutos, pero ustedes pueden mirar aquí la diferencia entre ese y ese. Y la ventaja con este líquido es de que ya tiene exactamente para poderlo poner. Yo lo voy a estar dejando igual unos 15 minutos de 15, más bien media hora. Lo vamos a estar dejando media hora y luego ya después venimos y lo limpiamos. Yo simplemente estoy utilizando lo que es un cepillo y agua y un trapo para quitarle el exceso. Lo estamos haciendo, como bien les digo, en secciones porque no quieres que se seque y luego no va a ser el mismo efecto. Es una gran diferencia en cuando se lo pones porque empieza a quitarse toda la mugre. Sí, miren. Es que es una suciedad horrible y no está mojado el piso, en realidad está sucio. Ese es el color del piso como gris, por eso es muy difícil. No difícil porque yo sé el color que es, pero si ustedes se pueden dar cuenta acá, parece como que ese sería el color que es gris, pero no, en realidad es como un color un poco más claro. Es gris, pero es un color más claro lo que es la lechada. Y obvio, esto no, esto es negro. Y obvio, esto no, esto es negro. Y obvio, esto no, esto no, lo que es. y en la lavandería ya es otra historia aquí ya terminamos de lavar mis hijos lavaron, secaron, volvieron a lavar, volvieron a secar, mi esposo también lavo su ropa de trabajo yo solamente la tengo que aguardar, doblar esas toallas y yo mi ropa mía y de mi esposo ya se lavo y se aguardó en estos momentos estoy lavando lo que es el trapeador para poder limpiar el piso y esa es ropa de mi hijo así es que la lavandería se ha estado usando y usando y usando día y noche, nunca termina pero así es como estamos ahorita en estos momentos, si quiero limpiar la lavadora y la secadora no le vamos a dar una limpieza profunda porque no nos toca pero si le vamos a dar esa limpieza por afuera que son blancas y ustedes pueden mirar que está mega sucia, limpiar lo que es lo de arriba que ya se tiene el fin de semana y yo les he mencionado varias veces que me gusta que los fines de semana mi cuarto de lavado esté limpio sin nada de ropa por si en dado caso llegamos a tener visitas y la requieren de usar no miran todo esto que ya todos los que vivimos aquí en casa sabemos pero ellos no entonces vamos a sacar la ropa del trabajo de mi esposo, colgarla, doblar ropa, planchar lo que requiere plancharse que esta vez no voy a planchar el 100% solamente algunas prendas que lo requieran y a seguir con la limpieza en la cocina del piso ya estamos más para acá quiero terminar esto de aquí para poder mover los muebles probablemente lo vamos a hacer hoy y vamos a limpiar la cocina el día de ayer fue cumpleaños de mi hijo antier más bien, fue cumpleaños de mi hijo y le estuve encargando este flan que les prometo está riquísimo se los compartí por instagram cambiamos de pastel a flan pero por algún buen tiempo esas fueron las decoraciones que venían pero bueno vamos a lavar lo que son los trastes a limpiar la estufa, a guardar la comida que en realidad mi cocina no está sucia simplemente que siempre una cocina con trastes hace que la cocina se mire todavía más desorganizada también y bueno como ustedes pudieron mirar ya son varios días ya limpiamos piso lavamos bastantes veces les prometo que aunque se lava todos los días el cuarto de lavado no me molesta una de las razones por las cuales estoy limpiando el piso a profundidad es porque se me ensucia muy pronto es una de las tareas de limpieza que no es que deteste pero simplemente no es una de mis favoritas y la verdad es que tardo muchísimo para barrer y mapear hay veces que lo hago dos veces por semana no lo hago del diario y eso ocasiona que el piso se ensucie bastante y aunque no me gusta hacerlo tampoco me gusta mirar mi piso sucio porque me encanta andar en la casa con calcetines descalza cuando es el tiempo del calor y la verdad tengo bastante calcetín blanco y cuando mi piso está sucio siempre mis calcetines quedan percudidísimos horrible entonces es por eso que decidí de que tenía ya que limpiar el piso a profundidad les prometo que es una de las tareas que estoy tratando de meterme en la cabeza que tengo que hacerlo del diario al menos el barrer el mapear igual es un poco difícil que mis hijos entren a la casa sin zapatos sé que lo podemos hacer pero no están acostumbrados y creo que sería algo a lo que se tendrían que transicionar poco a poco y igual cuando tenemos visita como el piso no tenemos nada de alfombra es muy frío y creo que también cuando viene visita que no traen ustedes saben como calcetines o solamente sandalias se pueden llegar a enfermar también es un dilema que la verdad estoy entre de que si usamos zapatos o no en lo que es la parte alta de mi casa si andamos siempre con calcetines es piso de madera entonces no está tan frío pero bueno les voy a estar dejando que se disfruten el resto de este video vamos a terminar de limpiar esta cocina espero que les esté gustando esta motivación que esta semana tenemos dos videos esperen el día de mañana que vamos a estar decorando algunas áreas de mi hogar si es que quieres un poco de motivación para decorar tu casa o simplemente quieres ideas para este año que yo sé que ya estamos súper cercas de Halloween o solamente si quieres mirar cómo decorar agarrar ideas para nuevos años a que vengan o simplemente si lo quieres mirar recuerda de suscribirte también prende la campanita porque no te lo quieres perder no tengo un horario exactamente a qué horas lo voy a subir y no quieres ser una de las que te pierdas el video así es que disfruten el resto de este video y si te está gustando regálale un dedito también ¡Gracias! 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 Estuve transicionando en lo que era limpiar el piso y lavar los trastes cada vez que dejaba escurrir los trastes iba y limpiaba el piso como bien les mencioné es mejor que lo dejes solamente por algunos 15 20 minutos dependiendo qué tan sucio esté tu piso yo ya lo había hecho una vez y la primera vez que lo hice puse líquido en todo lo que fue la sala lo dejé trasnochar hasta el día siguiente y la verdad es que sí fue un poco más difícil se secó en vez de haber quitado la mugre rápido simplemente estaba como que bien pegado y tuve que trabajar más con cepillarle más así es que por eso es mejor que lo deje solamente como algunos 15 20 minutos no requiere dejarse bastante incluso en cuanto le vas poniendo líquido si ustedes se pudieron dar cuenta en algunas tomas luego luego va desprendiendo toda esa mugre de las rendijas de las líneas la tierra se suelta muy pronto y no tienes que trabajar tanto igual los trastes para limpiar la cocina me gusta guardar los trastes no me gusta dejarlos en el lavado creo que si los lavas y los aguardas la cocina se mira más limpia si los he dejado en las noches cuando limpio de noche antes de ir a dormirme para que se orien o se queden al aire y ya el día siguiente los aguardo pero cuando limpio entre el día antes de hacer la cena o simplemente me toca limpieza de la cocina me gusta guardarlos al momento que los estoy lavando así se mira más bonito igual con la estufa ustedes saben ya he estado utilizando el pink stuff por algún tiempo ya y la verdad es que me encanta lo utilizo en todas las áreas posibles en el baño en la cocina en el zinc también me gusta limpiarlo mucho con ese líquido si sigo utilizando algunos otros productos pero por el momento estoy obsesionada con este líquido o con esta pasita porque en realidad no es líquido es pasta y he estado mirando que venden algunos otros tipos de sprays y líquido esos no los he tratado probablemente ya después los trate y les dejo saber qué tal sirve pero por lo mientras este pasta sirve de lo mejor terminamos lo que fue la sala y el comedor pueden mirar la gran gran diferencia comparado con este y aquel creo que la cámara se mira un poco más oscuro pero la verdad es que si está más blanco y obvio pues este si está oscuro igual el color es gris claro con unas tonalidades de gris oscuro también me falta esta área de acá y en la cocina vamos a hacerlo ya en otro día pero si les quería compartir cómo es que lo limpio y cómo va el proceso y terminamos con lo que es esta área del piso sé que está vacío porque vamos a estar moviendo los muebles para esta área y no los quería mover no los quería mover hasta que limpiara bien el piso creo que de esta manera limpio también más a gusto las áreas que está despejado no hay absolutamente nada si vamos a terminar de limpiar el resto del piso pero igual lo estaba haciendo en secciones es bastante piso el que tengo que es estoy mega agradecida que tengo un hogar tan lindo pero a la vez también es muchísimo si lo hago solamente en un solo día y para disfrutármelo también es mejor hacerlo en secciones como esta vez terminé lo que fue la sala el comedor ya en otro día vamos a estar haciendo lo que es lo de la cocina y el resto de la salida el comedor de la entrada de mi hogar para poder terminar el piso que se mirará todavía más limpio lo voy a estar mapeando con simplemente agua mega caliente hirviendo técnicamente un poco de pinosol y listo así para que ya se termine de limpiar porque a pesar de que estuve limpiándolo con el trapo quitándole el líquido que estuve utilizando creo que de todos modos la superficie así quedó un poco perjudida espero que se hayan disfrutado de este vídeo que lo que les haya dado un poco de motivación algunas ideas en cómo organizar también tus decoraciones igual si te gustó este vídeo recuerda de regalarme un dedito arriba si te quedaste conmigo hasta el final mil gracias te lo agradezco de montón recuerda de prender tu campanita para que no te pierdas otro vídeo más mío y estate al pendiente con ese nuevo vídeo con algunas decoraciones que vamos a tener que la verdad no estaba tan emocionada al principio del mes para decorar pero la verdad que ahora sí estoy un poco emocionada y las quiero un mil y las miro en un próximo vídeo bye y y y y y y y